¡Uuuh! ¡Firma, firma, firma! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Ay, es que no hagas nada! ¡Tira para arriba, tira para arriba! ¡No, no, quedaron, quedaron! ¡Uy, esta mancara es el momento! ¡Ven! 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 ¡Qué gozo está rojo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te lo vengo a salir! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo sabré! ¡No sabemos cuándo! 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 ¡No sabemos cuándo!